Estamos preparando profesionales que se manejen dentro de este tema. Ahora, ¿cuál es el tema principal nuestro? ¿En qué nos diferenciamos de la psicología clásica, convencional? En que nosotros trabajamos en una situación de crisis donde las personas, técnicamente nosotros decimos, se disocian. Es decir, nosotros somos un poco emoción y un poco razón. Cuando estamos en situaciones críticas, somos todo emoción. Entonces, la razón no permite analizar qué tan crítica es la situación o no. Entonces, la persona se encuentra disociada, se encuentra totalmente emocionada. Entonces, las reacciones que tiene, desde la clínica, son vistas como patológicas. Desde la psicología, las emergencias son normales. El ejemplo que yo doy siempre es una madre que se está quemando la casa y tiene a su hijo adentro, seguramente no se va a quedar tranquila. Va a tener una reacción psíquica que nosotros, desde la clínica, llamamos, por ejemplo, histeria. Pero no es histeria, es lo más normal que le puede pasar a una madre que se le está quemando un hijo. Entonces, de ahí pasa la diferencia que tenemos nosotros en el abordaje de la persona que está en situación de crisis contra alguien que patológicamente está en situación de crisis. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Por lo cual, la formación y el tiempo que nosotros tenemos trabajando con la persona que está en crisis es muy corto. Después se deriva. Y ahí entra otra cosa que para nosotros es fundamental, que es el PAP, los primeros auxilios psicológicos. También algunos los llaman PAE, pero son dos cosas distintas. No muy distintas, pero son distintas. Y una de las cosas que el Presidente de la Federación ha logrado es establecer en forma concreta para todos los bomberos, nosotros tenemos aproximadamente 7.000 efectivos en la provincia, que tengan cursado el RCP y que tengan cursado el PAP. Es decir, todos los bomberos se van a encontrar en condiciones mínimas para afrontar situaciones y contener situaciones conflictivas. Por lo cual, eso también implica la salud del bombero. Hoy en día, el bombero se encuentra frente a situaciones totalmente diferentes a las que tenía hace 15 años atrás, por decir una cosa. Hoy en día, en muchos casos, el bombero tiene que ir con presencia policial, en otros casos se apadrean los camiones, en otros casos se roban, en otros casos se insultan, en otros casos maltratan. Que más allá del riesgo convencional que tiene cualquier bombero, también está el riesgo que nosotros llamamos psicosocial, que tiene mucho que ver con todo esto. Y al respecto, con esta gestión, con este presidente de la federación, estamos trabajando en lo que va a ser un mapa de riesgo psicosocial de todos los cuarteles de la provincia de Buenos Aires. Esto es muy importante también para maestros, el PAP, los primeros auxilios psicológicos de los que yo voy a hablar, para maestros, para sanitaristas, para ambulancieros, para rescatistas, y inclusive para las personas, el común denominador, en sus casas, cuando tienen que controlar, por ejemplo, alguna cuestión complicada, cuando tienen que controlar algún paciente complicado, el paciente físico, en algunos casos también pacientes psicológicos, en los cuales hay una carrerita más chica, más cortita, que se llama competente terapéutico, que está teniendo mucha difusión, que es justamente para manejar este tipo de situaciones. Si llegara a eso, con media hora, una hora de consejos, creo que les va a servir mucho a la gente, y ese es mi criterio, el criterio del presidente. Bueno, invitamos a todos, y bueno, hay muchos acompañantes terapéuticos también en nuestra ciudad, que bueno, estaría muy interesante que lo puedan presentar. ¡Gracias!